Aquí estamos los Carabajal para formar parte de los festejos del nuevo aniversario de nuestra querida provincia Santiago del Estero. Ciudad, madre de ciudades que nos dio la identidad para andar por el mundo con nuestra música, con nuestra cultura. Somos parte de Santiago del Estero y aquí estamos presentes los Carabajal. Por el mundo sembrando la chacarera, bombo y guitarras para acompañar. ¡Añoranzas, telecitas desde el puente carretero! ¡Qué chacareras hay para endonar! Apenitas la guitarra comienza con el rasguido, se alegra mi alma y empiezo a cantar. Desde el vientre de la tierra, sembremos la chacarera, que todo el mundo la aprenda a bailar. En las fiestas de mi pago la reina es la chacarera, ni que decirles para el carnaval. No hay que ver paisano triste si escucha una chacarera, todas sus penas habrá de olvidar. Yendo por tierras lejanas, ella es mi fiel compañera, que me consuela si empiezo a extrañar. En Santiago del Estero, sembremos la chacarera, que todo el mundo la aprenda a cantar. En las fiestas de mi pago la reina es la chacarera, ni que decirles para el carnaval.